Mira, eres tú. A ver, a ver. Oh, sí, qué bien ha quedado mi Esquibiditoilet, chicos. Dadle un like a este vídeo si queréis saber cómo hacer vuestro propio Esquibiditoilet. Yo quiero ver esas fotos de esas gatitas guapas y esos perros. ¡Uh, mira la estrella! ¡Qué fea con la boca abierta! ¿Qué ibas a vomitar o qué en esa foto? ¿Estrella? Ah, sí, muy graciosa. ¿Tú no has visto la tuya, no? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Mírala! ¡Mírala tuya! ¡Ya verás qué guapa sales, Nata! ¡Oh, no! También tengo la boca abierta. ¡Ja, ja, Nata! ¡Parece que tienes cara de susto! Muy graciosa, Estrella. Con lo guapo que ha salido el cookie. ¡Miradlo! ¡Qué bonito está! La chocolate un poquito gorda. A ver... ¡Oh, sí! ¿Es verdad? A ver, a ver... Yo quiero mirar. ¿Yo he salido bien o qué? ¿Tú, Luna? A ver... ¡No te veo! ¡No sé dónde estás! Estrella, estás sentada encima de mi cara. ¿Qué? ¿Yo no? ¿Yo no? ¡Yo no la veo! Que sí, que sí. Oye, a ver si me vas a ensuciar el careto, ¿eh? ¿Ay? Pues no sé dónde está. Sí, claro. No te hagas la despistada, Estrella. Eso es que te da envidia, porque yo salgo con la boca cerrada. Y no, abierta, como tú. ¿Tú has visto la de Nata? ¿La de Nata? No, a ver... ¡Oh, oh, oh! ¡Eso sí que es graciosa! Oye, gatita, que estoy aquí detrás, ¿eh? Lo estoy oyendo todo. ¡Es que es muy graciosa la de Nata! Parece que acabas de ver un fantasma, tú. O peor aún, que he ido yo y te he cogido y robado toda la comida. Oye, Estrella, esta no tiene gracia, ¿eh? Ya sabes que con la comida no se juega. ¡Ay, vale, vale! ¡Era una broma! Bueno, chicos, mirad. Ya tenemos la cabeza, la primera de chocolate con el cuello, ¿habéis visto? Hemos puesto abajo para que aguante mejor un poquito de cartón. Ahora lo pegaremos bien. Muy bien. ¿Vale? Lo podemos poner en el escribir. Muy bien. Mirad, ¿ves? Este es el de Nata con el cartón. Muy bien. Este es el de Estrella. Sí. Pero bien, ¿eh? Pero chulo, ¿eh? Mira, y este es el cookie. Mirad, chicos, qué bonito. Mirad, y aquí está Lula también, que lo hemos hecho con su morde. Vale, y aquí está Luna. Mirad, chicos. ¿Eh? Y le pondremos ahí. Bueno, sí, perfecto. Venga, pues, ya está. Esto ya lo tenemos, chicos. Muy bien. Lo podemos pegar un poquito con celo para que no se muevan. Vale. Lo pegamos ahí detrás un poquito. Venga, pues lo vamos a pegar, chicos. Mira, Chocolate, ¿te gusta la tuya? Sí, Lola, pero me parece que el cuerpo y la cara está un poco gorda. Esa foto de ahí no es capaz de saltar como salto yo, que yo soy muy ligera. ¿Quieres verlo? Bueno, vale, va. Enséñamelo. Mira, mira. ¡Guapa! ¿Has visto qué salto? ¡Guau, Chocolate! ¡Menudo salto has dado! ¿Vosotras también sois capaces de saltar tanto? ¿Nata? ¿Estrella? ¿Y tú no estás haciendo los cartoncitos esos? Vamos, Lola, a molestar, hombre. ¡Eso, eso! A ver si es capaz de saltar de aquí al piso de abajo. Uy, vale, vale. Es que no puede, Lola. Está muy gorda. ¡Jijij! Perdona, Chocolate, te he oído. ¿Y no es un salto tan grande? ¡Guau! ¡Un momento! ¿Ha saltado de la mesa ahí arriba? ¡Ah! ¿Qué te parece? Ya tenemos el de Chocolate, Lolo. Muy bien, yo tengo el de nata ya bien hecho, ¿eh? Con el cartoncito para atrás para que aguante un poco mejor. Y ahora podemos meter esto, la patata, chicos. Cortamos un poco, ¿vale? Y así no servirá de... Como si fuera el cuello. Lo ponemos por aquí abajo. Lo podemos pegar aquí. Ahora, vele, y lo vamos a pegar. Vale, chicos. Les vamos a poner un poco de cero para aguantar la patata, ¿vale? Vamos allá. Lo toco ahí así un poquito. Lo pegamos aquí uno, ¿vale? Le hacemos otro trocito abajo. Para que no se nos mueva mucho. Vale. Entonces lo hacemos así, ¿vale, chicos? Y vamos a pegarlo. ¿Vale? Y ahora lo ponemos por aquí. Y ya tenemos los Kibri Toilet. ¡De nata! ¡De nata! ¡Kibri Toilet! ¡Ya, na! ¡Ya, na! Oye, qué chulo, ha quedado. ¡Ay, que parece un Kibri Toilet de verdad! ¡Qué da guay, eh! Venga, vamos a probarlo con los demás. Venga, vamos a probarlo con los demás. A ver, vamos a dejar este aquí. Así que os podéis hacer vosotros mismos el Kibri Toilet de vuestros animales. O con vuestra cara. Que igual te hago el tuyo, Lola. Ah. O el mío. Ah. Oye, qué guay. Venga, venga, ma. Vamos a hacer este chocolate. Venga, vamos a probarlo con el chocolate, va. Muy bien. Y ahora vamos a poner el chocolate. ¡Qué chocolate gigante! Hay que ver, ¿eh? Esa más pequeñita. Esa más pequeñita es la que ha salido más grande. ¿Qué te parece? Mira, ahí está. ¡Qué chula! ¡Qué guay! Me encanta, chicos. ¡Uy, la nota! ¡Guau, chocolate! ¡Cómo te has puesto, eh! ¡Se nota que le das a la buena vida! ¡Hala, y a comer polvorones! Y mantecaos, miradla. Estás un poco seporrita, ¿eh? Y después de sí de mí. Anda que no, le gusta. Ah, la chocolate, la fabada y todas esas cosas que llevan grasita, ¿eh? ¿Pero qué dices, Nata? Que es el molde. Que es de mentira, que no es la chocolate, de verdad. Que no lo ves. ¿Qué? Ah, entonces, la chocolate no se ha puesto gorda. No. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, Lola. Te ha quedado perfecto, ¿eh? ¿Has visto? ¡Guau, qué guapa que sale la luna, eh! ¿Has visto? Ahora cogeremos un poquito de celo y lo pegaremos aquí, en la patata esta. Y va a quedar súper chulo. Ya veréis, chicos. Muy bien. Vale. Y ahora, la vamos a poner aquí. ¡Mirad, chicos! Vamos a enseñárselo a Luna. ¡Mira, Luna! Mira, ¿eres tú? A ver, a ver. ¡Oh, sí! ¡Qué bien ha quedado mi Ski Bini Toilet, chicos! Dejadnos en comentarios cuál es el que os gusta más. A ver, a ver cómo baila. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Me encanta! ¿Te gusta, verdad? ¡Qué guay, chicos! ¡Mirad, mío! ¿Qué? ¿Para cuándo? ¡Siempre soy la última! Que no, estrella, que ahora lo voy a hacer. Mira. Está aquí. Ya lo estaba preparando. ¿Ves? Me falta poner el celo por detrás Pegarlo un poquito Yo creo que ahí te falta celo, ¿eh, Lola? No, que está bien, que todos los demás lo has hecho así Que no, que no, mira ahí Eso se va a despegar, pon más celo ¡Ay! He hecho todos Y ninguno me ha protestado Tienes que llegar tú, Estrella, y protestar ¡Ay! ¿Y te falta celo, Lola? Así bien, le parece a la señora Ah, sí, sí, perfecto Venga, ahora pegarlo bien, en la patata Vale, vale, a ver cómo queda Así, muy bien Y ahora lo pondremos dentro del váter A ver, a ver, vamos a ponerlo en el váter En el retrete En el aseo ¿Cómo llamáis vosotros en vuestro país al aseo? Retrete, aseo, baño Dejadlo en comentarios Mira, ¿te gusta tu escribidito en LED, Estrella? Sí, sí, sobre todo por la tripa ¿Lo veis cómo estoy delgadita? No, es que se me ha quedado un poco pequeña, la verdad Es que si tenía que poner la tuya, tenía que ocupar tres cartones Y no era plan, si no, no me cabría en el váter ¡Va! ¡Exagerada! Oye, ¿y nosotros? Un pajarito me ha dicho que estáis haciendo escribidito en LED en la vida real Te lo he dicho yo, Cookie Bueno, eso, un pajarito perro Mira, primero enseñaremos el de Lula Mira, Lula ¿Te gusta cómo ha quedado tu escribidito en LED? A ver, a ver Oh, sí Está muy chulo A ver ¡Ay! Lula está súper guapa ¡Me encanta! Bueno, esta es un poco más delgadita Pero me encanta igual Sí, es que para meternos en el váter No se están haciendo más delgaditas Aunque a mí me han puesto igual ¿En serio, Nata? ¿A ti también te han hecho uno? Sí, sí, Cookie Y tú también tienes que tener uno por ahí Porque hay una foto súper bonita Y sale súper guapo Ay, pues yo también quiero verlo Lula y el mío Espera, que estaba enseñando el de Lula Y el mío Ahora te lo enseño, Cookie Tranquila, pedochito Que mientras te lo prepara la Lula Podemos hacer algo ¿Quieres que bailemos la conga? Venga, vamos a bailar la conga Baila con la conga Sí, sí, me encanta Baila con la conga Me encanta bailar Soy un perfecto y estupendo bailarín Sí, claro Si es que tú te lo haces bien, Cookie ¿Pero qué estáis haciendo? Bailar, Lula Es súper divertido Otras cosas no me gustan Bueno, pero bailar sí Me encanta Mira, Cookie ¿Quién es? A ver, Lula Oh, no sabía que habías adoptado otro perro Qué bonito ¿Es chico o chica? Madre mía Otro no, por favor Lula Tengo bastante con uno ¿Pero qué decís? ¿Qué nombre que no? ¿Qué es Cookie? Me lo he puesto aquí para hacer el esquividito y led Venga, vamos a probarlo en el váter Pero, Lula ¿Me vas a tirar al váter? ¿Por qué? Nos da una caca Que no, Cookie Mira No, no me tires al váter, Lula Por favor Prometo que a partir de ahora Haré mis cositas Fuera, en la calle Y no aquí dentro Es que antes se me ha escapado Porque iba un poco ligerito Y no me podía aguantar ¿Qué dices? Nada, que... Que tendrás que limpiar un poquito la terraza Ay, Cookie Vaya tela Este pelucho no se entera Mira, Estrella ¿Te gusta cómo ha quedado el esquividito y led de Cookie? Sí, muy chulo, eh Pero un momento ¡Páralo! Que si no, no le puedo rear Toma ¡Uy! ¡Uy! Oye Perdona, Cookie Que pensaba que le había dado Al perro cartón Ahí No, no, el tren ya me ha dañado Ya, pero lo ha hecho sin querer ¿A que lo has hecho sin querer? Sí, sí Le quería dar al perro cartón Pero le he dado a él Sin querer Pues claro que te perdono Pero ahora nos tenemos que poner todos a bailar la conga ¡Vámonos! Bueno chicos Ya sabéis cómo hacer un esquivito y led de un baño Una foto de vuestro animalito O de lo que queráis poner Una patata Celos Y cartón Y unas tijeras Y ya está ¡Vámonos! Ay que bien, voy a hacer la primera En ponerme ahí Tumadita al solecito Oye chocolate Que aquí estamos estrella y yo también, eh Que no, que no Que el trocito de solecito es para mí ¡Oh mamá! ¿Qué es eso? Parece Una teleazante Gatitas No os acerquéis Dejadme mirar a mí Bicho ¿Qué quieres? ¿Ves esta casa? Pero vamos a ver ¿Eso qué es? Un momento gatitas Parece TV Man El hombre tele De Esquivel y Toilet ¿Qué dices estrella? No puede ser ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirá gatitas! Ha venido una persona muy amable Me deja ver la tele cuando quiero Claro Kuki Porque tiene una tele En la cabeza Anda que ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh! ¡Está aquí gatitas! ¡En la ventana! Si es de la serie De Esquivel y Toilet Puede ser que sea bueno Pero también puede ser que sea malo Chicos Si queréis averiguar ¿Quién es este personaje? De Esquivel y Toilet ¿Qué hace aquí? ¿Y qué quiere? Necesitamos que le deis un like muy grande a este vídeo Venga Tres segundos Uno Dos Tres Y acordaros Suscribiros a nuestro canal ¿Qué quieres? ¿Te lo habéis agandante? ¡Oh mirad! ¡Ha desaparecido! ¿Dónde está? ¡Está aquí gatitas! ¿Puedo ver dibujos? Cuidado Kuki No te acerques ¡Pelocio! A ver si te tira infrarrojos O un láser ¡Ves con cuidado! Pero ¿Dónde está ahora? ¡Pv Man! ¡Qué extraño! ¿No está en la ventana? ¿No está en la puesta? ¡No! ¡No está en ningún sitio! Ahora Se lo diremos A la lora Y no nos creerán ¡Ya verás! ¡Un momento! ¡Está ahí! ¡Ha vuelto a padecer! ¡Es verdad gatitas! Y lleva algo en las manos ¡Una caja! ¡Secreta y misteriosa Describir y Toilet! ¡Cuidado! ¡Está entrando! Oye Cabeza de tele ¿Qué quieres? ¿Qué haces en nuestra casa? ¡Ay! ¡Lola! ¡Ven! ¡Ay! ¡Qué caja más secreta y misteriosa lleva! ¡Pero es Describir y Toilet! ¡Mirad gatitas! ¡Me ha cambiado la cara! ¡Y le ha salido forma de gatito! ¡Anda! ¡A lo mejor es bueno! ¡Oye! ¡Queremos hacerte muchas preguntas! ¿De dónde vienes? ¿Para qué? ¿Qué haces aquí? ¡Oh! ¡Ha desaparecido otra vez! ¡Y nos ha dejado esta caja! ¡Ay! ¡Se mueve! ¡Chicos! ¡Vamos a avisar a Lola! ¡Lola! ¡Lola! ¡Corre ven! ¿Qué pasa? ¡Ha venido una tele andando! ¿Qué pasa, Nata? ¡Sí, sí, Lola! ¡Ha venido TV Man! ¡Describir y Toilet! ¡Y ha venido y nos ha dejado una caja secreta y misteriosa! ¡No veas! ¡Qué sorpresa! ¡Sí, sí, Lola! ¿Qué dices, Estrella? ¡Luna y Nata tienen razón! ¡Lola! ¡Venida! ¡Ha aparecido! ¡Desaparecida! ¡Vuelve a desaparecer! ¡Y al final nos ha dejado una caja! ¡Y él se le ha puesto cara de gatito! ¿Pero qué me estáis contando? ¡Pero que no te enteras! ¡Que venga aquí! ¡Que está aquí! ¿Pero qué decís? ¡Si no hay nada! ¡Ah! ¡Sí que hay algo! ¡Sí que hay algo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Una caja? ¿De Escribir y Toilet? ¡Lola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¡Mira, Lolo! ¿Escribir y Toilet? ¿Qué has dicho? Escribir y Toilet? Escribir y Escribir y Escribir y... ¡Mira, mira! ¡Mira qué gorra más mulo la Diego, colega! ¿Qué te has hecho? ¿Qué te parece? ¿Has visto? ¿Es del Escribir y Toilet? Es del DJ. Como a mí me gusta bailar mucho, pues me he puesto el DJ. ¿Pero qué has hecho? ¿Te has cogido un... ¿Te lo has pejado? ¡Madre mía! ¡Qué cutre eres, Lolo! ¡Una puta! Oye, escúchame, que mira, que dicen las gatitas que ha venido una especie de tele caminando y ha dejado esta caja. ¿En serio ha venido el Tebe Man? ¿Tebe Man? No, se llama el Tebe Man ese que tiene... ¡Aaah! ...que se le pone una cara de gatito después cuando está... ¡Sí, eso ha dicho! ¡Mira, mira, como esta! ¡Como esta de aquí! ¿De qué se le ha puesto? ¡Oye, pero este es de peluche! ¡Mirad, chico! ¡Hala! De peluche uno con la gatito. Aquí está el Escribir y Toilet. ¡Qué más feo! Los dientes amarillos. ¡Límpiate los dientes! ¡Cochino! ¡Cochino! A ver qué más más hay por aquí. ¡Mira, mira, chicos! Este tiene la tele, pero con los focos esos. ¡Ah! Y cuando no funciona, ¿qué haces? ¡Oye, una caja misteriosa y secreta de Escribir y Toilet, chicas! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay, están como una cabra! A ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira. Sí tiene cosas. El policía, el... Este es el que tengo. En la cabeza, mira. ¡Sí, sí, sí! ¡Es el mismo! ¡Hala! Este es el ladrón. ¡Qué caco! Este es uno que tiene hélice que dice que está sordo. O no sé qué. ¡Ah! Parece. Este es del gato, ¿no? Mira, chicos. Tiene una oreja de gato. ¡Oh, demonio! No sé yo, ¿eh? Es que es el grito de gato. ¿Sí? ¿Es de gato? Este es un molón, el que tiene gafas. Pero este se lo ponía, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque las teles le tiran el rayo, ¿acordáis? ¡Ah, sí! Y los mataba. Entonces, con las gafas no le pegaban los rayos. ¡Ay! Este es el malo, malísimo. El jefe de los... Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. ¡Qué cara de malo, malísimo! Y ahí está tirando el rayo. ¡Ah! ¡Ah, chicos! Y este es el titán, el atabó, el Spikman, ese, ¿no? Sí, sí. ¡Pikman! ¡Oh, no! ¿Y aquí qué hay? Chicos, ¿sabéis quién es este? ¡Wow! Dejadlo en comentarios si sabéis quién es. Este es el super titán que lleva martillo. ¿Oh? El del capítulo 51. Y además, hoy ha salido el capítulo 52. Así que dadle un super like a este vídeo si queréis que os contemos de qué va el capítulo 52. Vale. ¿Vale, Lola? Que salen nuevos titanes. ¡Ah! ¡Ah! Mirad, chicos. ¡Wow! ¡Cómo mola! Oye, pues esto, esto, esto está... ¡Mira, y aquí está la chica! ¡Ah, sí! La chica de, de lo, esta, de los TV Woman. ¿La chica de? La chica de TV Woman. TV Woman. ¿Y esto qué es? De plastelina, chicos. ¡Ah! Porque esto es las cámaras. ¡Ah! Aquí la guerra es de unos váteres que salen unas cabezas. Muy bien. Y luego hay unas cámaras que quieren atacarlos y defendernos, ¿no? Claro. Es la guerra de los váteres contra lo humano. Cabeza de tele, cabeza de altavoz, cabeza de cámara, de todo. A ver, Estrella, ¿quiere que lo abramos? Ya. ¿Me abrimos, Estrella? Sí, venga, va. Aquí tengo unas tijeritas. A ver. Venga, Lola, ábrelo a ver qué sale de ahí. A ver. ¿Qué tenemos ahí? Chicos. ¿Quieres abrirlo tú, Estrella? Venga, ábrelo tú. Venga, Estrella. Ábrelo tú, Estrella. Venga, va. Venga, vale. Os voy a ayudar a abrir la caja. A ver qué hay dentro. ¡Uy! ¡Qué emoción! Un momento, un momento. Aquí hay más cosas, ¿eh, Lola? ¡Oh, mira! Mira, aquí está el gatito. El de antes. Ven, ven, que de aquí se verá mejor. A ver, a ver, chicos. ¿Este es el que ha venido a casa? ¿Ese es el que dicen? ¿Qué ha venido aquí? ¿En serio? ¿En serio, Estrella? Sí, sí. Aquí ha venido. Se le ha puesto cara de gato tú. Sí, sí, vamos a ver qué hay. Vamos a ver. A ver, a ver, y aquí hay más cosas, ¿eh? Mirad. A ver. Este es el otro titán. ¡Ah! ¡Mira! ¡Codo de peluche, chicos! ¿Estará este de peluche ahí dentro? No lo sé. Y mira, aquí está la figura. ¡Guau! ¡Cómo molan! Y aquí están más peluches. El titán Spring Man y el atabó. El titán... ¡El titán, titán! El titán, titán. ¡Titan, titán! Y este es el último. Este ha salido en el último vídeo, en el 52, pero era más poderoso porque se le escondía la cabeza y sacaba una pistola, chicos. ¡Oye! ¡Lolo! ¿Quieres que veamos todo lo que hay aquí dentro? ¡Venga, sí! ¡Vamos a verlo! A ver. Chicos, dadle un like si queréis que veamos todo lo que hay aquí dentro. ¡Venga! Y no olvides suscribiros al canal. ¡Papel de váter! ¿Papel de váter? ¡Claro! ¿Cómo es Esquiler y Toilet? ¡Es verdad, chicos! Oye, hay un montón de cosas. ¿Coge un paquete? Venga, va, coge un paquete. A ver qué sale. Venga, voy a coger este, ¿eh? Venga. A ver, a ver. Pero tienes que dar una pista y enseñar solo un poquito. Vale. Para ver qué es nuestro amigo, adivinan lo que es. Vale. Estrella, ¿qué será? ¡Yo quiero que salga, cameraman! ¡Que me gusta muchísimo! ¿Sí? ¿Te gusta mucho ese? Vale, vamos a ver si sale. ¿Qué, Lola? ¡Dame una pista! ¡Una pista! ¡No sé qué pista da! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver... ¡Está en la caja! ¿Vale? Está en la caja. Está en la caja. Está en la caja. En la caja ha salido. No he escribido el toilet. ¿Cuál será? Dime, dame una pista. ¿Es rojo? ¿Tiene...? Tiene algo rojo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo rojo, chico! ¡Algo rojo! Estrella, ¿qué puede ser? ¿Rojo? ¿El Spikerman? Sí, ¿el Spikman ese? ¿Es el titán Spikman ese? ¿El del atabó rojo, no? ¿O qué? A ver, porque la tele no es roja, la chica. Este, el titán este del capítulo 51, tampoco. O sea, que solo puede ser este, ¿no? A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a pensar. Tiene algo rojo. Tiene algo rojo, este, o este, que tiene una corbata. ¿Quién crees que es? Chicos, dejadlo en comentarios. A ver. Sirve para oír música. ¡Ah! ¡Hala! ¡Mirad cómo mola, chicos! ¡Mira! ¿En serio? ¿Es de peluche? ¡Es de peluche, es el atabó! ¡Qué mola, chicos! ¡Miradlo igual! ¿Este sería el Spickman? Este sería el... Sí, no, el Spickman. Es un atabó, ¿no? Lo que lleva en la cabeza. Sí. Chicos, si sabéis lo que he dejado en comentarios. Yo creo que es el Spickman, pero... Puede que no. ¡Oh, vaya! ¡Yo quería el Cameraman! Pero bueno, este también mola mucho. ¿Es blandito? ¡Mira! 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 Estrella, Estrella le ha gustado. Muy bien. Estrella, para ti. Te lo regalamos. ¡Hala! Ya tienes nuevo peluche. Venga, Lolo, te toca. Me toca. Venga, chicos. Vamos a ver. Y mira, ¿eh? Voy a sacar un paquetito. A ver qué hay por aquí. Esto... ¡Oh! Estrella, papel. Papel de bate, Estrella. ¿Lo quiere? ¡Ay, guau! ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Es que le vas a ir dando papel de bate? ¿Es que tiene mocos? Oye, que yo no tengo mocos, ¿eh? Además, el papel se gasta para otras cosas. Pero bueno, nosotros no usamos porque usamos el arenero. A ver, chicos. Venga, que te voy a sacar este de aquí. Venga. ¿Ese? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Seguro? ¿Otro? No, 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 no. El que toca, toca. El que toca, toca. Una pista, Lolo. Chicos, 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 vamos a ver. El ruidito, a ver si por el ruidito lo sabéis. Pista. Estrella, es de color blanco. ¿Blanco? ¿Ya ha salido uno? Chocolate, de color blanco, ¿eh? Como el papel, mira. Blanco podría ser este, pero ya ha salido. Porque este tenía blanco. Mira, ¿ves? Este tenía mucho blanco. ¿Qué le ha gustado a Estrella? ¡Oye, dale! ¡Es mío! ¡Se me muestra! Luna. A ver, a ver. Luna, es blanco. Blanco. Hombre, si lleva blanco puede ser. Este no, porque este lleva negro y gris. Pero blanco... ¡Oh, no! No será un váter. Me ha tocado más molón, tío. ¿En serio? Sí. ¡Oh! Es que me dio top, 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 top. Es que me dio top, top, top. Yes, yes. Es que me dio top, 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 top. Es que me dio top, top, top. Yes, yes. ¡Qué fuerte, chicos! ¡El peluche de Esquibidito, Ile! ¡Madre mía! Es un poco feo. Es feo. ¡Estírale la cadena y nos lo cargamos! Espera, que tendrá una pelea. ¡Estira la cadena! ¡Estira, estira! ¡Hala! ¡Hala! Ya está, cerramos la tapa. ¡He ganado! Ya está. ¡Muy bien! Oye, a ver cómo canta, a ver. Estrella, mira. ¡Oh, no! ¡Eres que me detallé! ¡Con los dientes amarillos! ¡No te cortes! ¡Marrano! ¡No! ¡Yo te protegeré, Estrella! Bueno, va, me toca, eh. Me toca a mí. Me toca. Me toca, que toca. Venga, chicos, que le toca a Lola. A ver qué le sale. ¡Oye! Yo, porque por aquí aún se ven más cosas, eh. A ver, a ver qué cosas más hay por aquí. Un poquito más de papel. Le baten. Mira, me queda, me queda, me queda, me queda. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Escribe de Toilet el libro secreto. ¿De la historia completa? Esto lo tenemos que ver después, Lolo. Vale, chicos, no os perdáis este vídeo para ver qué es este libro. Venga, yo voy a coger este paquete. Estará al final del estilo de Toilet. Ah. No os lo perdáis. A ver si están todos los capítulos. A ver si es el almanaque del futuro. Y está todo ahí escrito. A ver, a ver. Ha salido un váter. Yo no sé si puede salir otro. Ah, igual puede salir otro, chicos. Ah. ¿O no? ¿Qué puede ser? Venga, una pista, Lola. A ver, a ver. Danos una pista. Va, venga, voy a dar una pista. Negro. Negro, chicos. Negro puede ser un cameraman este. Oye, a mí qué más me gusta es de ser cameraman. La chica esta que sale con la carita de gato. ¿Uno de estos de aquí será? Ah. No, no. Lleva negro. Ah, lleva negro. Es que negro lleva mucho, ¿eh? Ah, espera. Este también lleva negro. Pero también lleva... ¿Lleva gris también? No. No, no lleva gris, chicos. Entonces este no es. Pues lo voy a chivar, gatitas. A ver, a ver. Déjame que vea. Negro y rojo. ¿Ese es titán? Sí, ese es el luna. Has acertado. ¡Mira! ¡Wow! Chicos, mirad cómo mola. Es el titán. El speak man ese, ¿no? El speak... Sí, aquí está. Míralo, míralo. Este. Titán es el speak man. Titán es el speak man. ¿Lo sabíais que era este? Tan, tan, tan... ¡Wow! ¡Cómo mola, chico! Ahora haremos una batalla. ¿Una batalla? Con todos los... Hay el váter. Esquivel y toilets. Venga, vamos. Con el titán. Vamos a ponerlo aquí que se vean todos bien. ¡Ah! ¡Psss! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, es que después le hacen el virus y se hace malo. Sí. Le mete el virus y se hace malo, chico. No, bueno, lo haremos aquí. Espera que aún queda algo más. ¡Lulu! A ver, a ver, aún queda más. Sí, sí, sí. Me ha parecido ver que hay algo más. ¿El libro? ¿Queda el libro ese? ¿El libro? ¿El libro? A ver, a ver. ¿Y esto? Aquí está otro paquete, chico. ¿Este qué será? ¿Qué puede ser? A ver. Esto tiene forma de peluche. Vamos a ver, vamos a ver. Y, Aneta, a ver, dame una pista. ¿Cuál es? A ver, Lola, que no veo. Ábrelo un poquito más. A ver. ¡Oh! Veo algo. Veo una corbata. ¿Sí? Ah, chicos. Pista. Dice, Nata, que lleva una corbata. ¿Una corbata? ¿Una corbata este? Pero este ya ha salido. A ver, ¿y aquí? Aquí corbata. No, corbata. A ver, a ver, ¿cuál será? Mira bien la caja. Corbata. Corbata. Mira, este lleva corbata, ¿eh? Este lleva corbata. Este también lleva corbata. Y este parece que también lleva corbata. Vaya, ¿cuál puede ser, chicos? Este es de Minecraft, ¿no? Sí. Es un escritorio de Minecraft, chicos. Sí, sí. A ver, a ver, venga, voy a sacar una manita. ¡Una mano! ¿Es Mickey Mouse? ¡Mickey Mouse! ¡Pam, pam, 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 pam! Oye, pues se parece a la mano de Mickey Mouse. Son montones, ¿eh? ¿Chicos? Sí, sí. Yo también lo había pensado, ¿eh? Pero no es Mickey Mouse. No, es Mickey Mouse. Venga, os voy a sacar una pata. Venga, una pata. ¡Oh! Pata negra. Pata negra, chicos. Pata negra. Toda negra, ¿eh? Y lleva corbata. Creo que solo puede ser este. ¡Ton, ton, ton! ¡Sí! ¡Guau! ¡Cómo mola! Estoy un cameraman. ¡Mola! Este se abre, ¿veis, chicos? ¡Mira qué chulo! Ah, esto es para cuando tenías la cámara. ¿Te acuerdas? Cuando se grababa antes en cámara, que no se grababa en móvil. Tenías esto para enganchar la mano. Y llevabas así la cámara. Es verdad, chicos. ¡Cómo mola! A ver, graba. Venga, grabo. Grábame. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, espera, que me te pillo bien ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está bien, venga. Muy bien, perfecto, ¿eh, chicos? Esquipidito. ¡Lolo, lo, lo! Esquipidito. ¡Lolo! 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 Es una canción súper pegadiza, ¿eh, Lola? Oye, oye, vamos a ver, ¿qué más hay? Que yo creo que en la caja quedaba más papel de bater. Mira, nos lo guardaremos para luego, porque no le hace falta, chicos. Sí, eso siempre va bien. Siempre va bien, venga, lo guardamos. ¿Y esto? Llego el momento. ¿Qué es? El libro secreto. Vamos a ver el final. Vamos. A ver si está el último episodio. Vamos a ver qué hay ahí. Chicos, ¿hasta qué episodio habéis visto en Esquipiditoilet? Luna y Estrella han reaccionado a toda la serie, casi. De la 1 a 48. Nos falta reaccionar alguna más. Si queréis que reaccionemos, déjalo en los comentarios. Eso, eso. A ver, 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 a ver. Esquipiditoilet, el libro secreto de la historia completa. ¡Guau! Mirad, chicos, y aquí están todos. Está el normal, el policía, el de jockey, el ladrón, el zordo, el de las gafas, el gato, o el trepilete, el malo y el tanque. ¿Empieza por el final? A ver, empieza un poquito por el principio, que quiero ver qué hay. A ver. ¡Guau! Mirad, chicos, el capítulo 1. ¡Guau! Aquí cuando está el váter, tú que sale primero bailando. Sí, que al principio no sabemos de qué va. Sabemos de qué va. El segundo, ¿os acordáis? Sí. Este que sale aquí en medio, una con el pelo molado. ¡Ah, sí, es verdad! Este de tal. Sí. Pues están todos los capítulos, ¿eh? El tercero, mirad, chicos. ¡Guau! ¡Cuántos de los gigantes! ¡Cuántos de los gigantes! ¡Guau! Y aquí es cuando entran al restaurante, ¿me acordáis? Sí. Que están todos comiendo y después se convierten todos en escribiles. Se convierten en... Sí, en váteres. Y aquí son lo de la Guerra de la Galaxia. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, 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 tan! Que van volando todos por ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué fue? Y tiran los pequeñitos. ¡El Djoké! Esquipiririddovdovdyeyeyeyeye. Esquipiriddovddovdyeyeye. Esquipiriiddovdovdyeye. Y este es cuando les tiran la cadena. Ah, porque... ¿Se dan cuenta? Claro. Que así los matan Estirando la cadena acaban con ellos Y mirad aquí cuando es la guerra chicos Que están estos y están las cámaras por el otro lado Esta es la estatua Que viene el camera ¿Os acordáis? Y le pone flip Le hace con un spray Y lo tapa Lo pinta como si fuera un mosquito Mira, el cura Que está en la iglesia En la iglesia chicos El gato Este es cuando Le entra ¿Esto qué es? Cuando le pegan Este es el malo malísimo Es que tienen una sonrisa Este es el abuelo El abuelo que también sale Este es cuando le meten ¿Lo acordáis? Que pone la cámara adentro para ver que está pasando Para espiar los chicos O lo sabéis toda la historia Y este es cuando entra con el iPad Claro Y mira a ver que están haciendo Y los pillan Sí, los pillan Mira, y aquí están reunidos Y tira un rayo Se los quería cargar a todos Pero al final no se los carga Y Rambo El esquíbrito de Rambo Este es el militar Mira, aquí ya empiezan a aparecer Ah, aquí ya da un giro La serie y empiezan ya a aparecer Los bichos grandes Los titanes A tope Mira, y este es cuando tira Este que tira rayos por los ojos Sí, el malo El malo Y aquí es cuando lo pillan Y le preguntan dónde está su jefe ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Que no se lo dice No se lo dice Y al final estira la cadena Estira la cadena Muy bien, ¿eh? Esto es cuando entran Que están montando el titán gigante Ah, y lo miran Y se quedan así abumados Como diciendo ¡Qué ha pasado! ¡Qué cosa más grande! Sí, sí Y este es el de los cinco a cabeza Sí Creo que no vuelve a salir Este es cuando se pone Esto para no oír La música pegadiza El esquíbrito Claro, porque se quedaban Un poco hipnotizados Claro Este se quedan de otra vez Aquí es cuando entran A por los batteries En un almacén Aquí es cuando sale este De color negrito Que después viene Un cero carga Madre mía Pero esto que son Todos los capítulos Oye, ¿estará el último? ¿Qué? Vamos a mirarlo A ver, a ver A ver Sí, sí Están todos Mirad Mirad, chicos Aquí es cuando le meten El virus A las cámaras Y se hacen malos Acordáis Mirad Cuando tenía las chispas Es que eran malos Ah, sí La chispa azul Sí Aquí está el titán este Que va por el otro Este disparando Este ya empieza Con láseres Este el váter Ya se vuelve Como un bicho Es el virus, chicos Ah Que lo sacan ¿Me acordáis? Sí, sí Y aquí mirad El titán Lo ha infectado el virus Sí, porque tiene azul Sí Y aquí está Cuando encuentran El arma Para quitarle los virus ¿Te acuerdas? Y este Y este también está infectado Míralo Este es medio cámara Medio váter Este es el rayo Para quitarle el bicho Mira Aquí aparecen los Tebe man Ah, con las caritas Con las caritas Este es el Tebe man Con cuatro Sí, porque tiraban Para acabar con ellos Y se morían Sí Aquí está el super titán Enormemente grande Este es el mudo Este es el que nos habla ¿Veis que no tiene boca? Este es otro de Otro Mirad Este es el capítulo 44 ¿Eh? Nos estamos acercando ya al final A ver si nos cuentan La historia final, chicos Sí, sí, a ver, a ver Pelea Mira, este es cuando es malo Eh La chica Mira Este es de los últimos, eh La chica Mirad La chica enfadada Porque detrás vienen los otros Oh El titán este Que vienen Que tienen los altavoces Al lado también ¿Veis? Tiene televisión Y altavoces Lo tenía todo mezclado Sí Y este ya es el bestia 51 El que sale con el martillo Chicos Guau Y mira como coge Este de la lengua Ah Que bestia Y este es el último Este es del 52, chicos Este lo han sacado hace nada Mirad Es un Cámeraman ¿Lo veis? Que tiene una cámara Pero la cámara Se pone roja ¿Veis? Se le esconde Se le esconde Se le sale una pistola ahí ¿Lo veis? Sí Y dispara, chicos Y dispara a los esquibretoiles Ese es el último canesion Esto Esto me encanta Oye, qué chulo, eh Chicos, si os gusta Esquibretoiles Dadle un like a este vídeo Y no olvidéis suscribiros al canal Mira estrella ¿Cuál te gusta más? ¿Este? ¿Y a ti, Luna? No, no te dejaré Pfff, 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 pfff ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos!